El Banco de Alimentos vuelve con la Operación Kilo. En Estepona colabora Carrefour Hipermercado y se suman los supermercados Mercadona del término municipal. La nueva dinámica de recaudación continúa implantándose. Quienes quieran colaborar podrán hacerlo en la línea de caja de su supermercado. Donaciones que se transforman en alimentos. Ahora es la Operación Kilo, no es la gran recogida de Navidad. Y los supermercados que colaboran son los Mercadona aquí en Estepona y el Carrefour Hiper. Son cinco supermercados. Los clientes pueden realizar donaciones múltiplo de un euro en el momento de la compra al pasar por caja. Las cantidades donadas se transformarán en alimentos a entregar al Banco de Alimentos de Málaga, quien decidirá exactamente el tipo de producto que necesitan, así como la cantidad y momento de la entrega para atender de forma más eficiente las necesidades reales de los usuarios finales a los que atienden. Lo que hacemos en esta campaña es pedir donaciones. No se recogen alimentos, sino que se recogen donaciones en caja. A partir de un euro es bienvenida. Además se puede también donar por transferencia o por visum, cualquier cantidad. Es el mismo supermercado el que hace la entrega a la entidad que así lo necesite. Como ya sabemos, el Banco de Alimentos es solo un intermediario. Son las ONG y las entidades las que distribuyen los alimentos a los más necesitados, siguiendo un protocolo de actuación muy exhaustivo y meticuloso. No. El dinero se queda, eso hay que aclararlo muy bien, que el Banco de Alimentos no recoge dinero. El dinero se queda en el supermercado y el Banco de Alimentos va recogiendo según necesidad. Entonces se recoge lo que se necesita. Antes había montañas de macarrones, montañas de pasta, legumbres, que es lo que más dona la gente y sin embargo la leche se acababa enseguida, no había alimentos perecederos, ahora se compra pescado, verdura, lo que se necesite. Mientras antes podíamos donar alimentos no perecederos directamente a los voluntarios, con esta nueva forma de recaudación se consigue más rapidez y efectividad, pues se elige en cada momento el tipo de alimento que solicitan las entidades, como Cruz Roja, entre otras, y el comedor social EMAUS de Estepona. Los voluntarios que participen en la campaña estarán en horario de mañana y de tarde para informar a los ciudadanos de cómo donar para esta causa. Necesitamos voluntarios, sí, 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 absolutamente. Porque tenemos muchos, pero es gente que ya está muy quemada, que lleva muchos años, necesitamos gente nueva, gente con entusiasmo, que empiece ahora, sí, necesitamos. Nosotros tenemos una página de Facebook, Banco Sol Estepona, y mandando un mensaje ahí, cualquier persona que quiera colaborar nos manda un mensaje y ya enseguida lo cogemos. Recordemos que el Banco de Alimentos cuenta con un sistema de gestión ambiental propio basado en los principios de la economía circular y enfocado en la optimización logística, la eficiencia energética, la gestión de residuos, la producción sostenible y la reducción del plástico.